Bueno, vamos a ver si estamos ya, si confirma, eh, 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 yo me había dado de baja, no, 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 ya la íbamos a liar, y eso que me había dado de baja, vale, excelente, venga. Bueno, hola Monsi, ya me había puesto otra vez en conectado, qué miedo, qué miedo, porque es que viene siempre ahí te, en fin, madre mía, madre mía. Madre mía, cómo está el patio, cómo está el patio. Bueno, ya estamos aquí. Hola Gillo, qué tal estás. Bueno, eh, vamos a ver, eh, eh, llegamos hasta aquí, hicimos un montón ayer, y hoy, qué he hecho hoy, he ayudado un poco por aquí, esta es una zona en la que invaden mucho en bajo nivel, y en la que también, eh, mucha gente te pide ayuda, porque es una de las zonas más bonitas, pero también igual más difíciles, si no sabes ir al grano. Eh, hola The Monster, entonces, eh, aquí el tema es que yo estaba ayudando un poquito, he subido algún nivel, para, porque la verdad es que ayer nos quedamos un poco a nivel, un poco bajo. He cogido todos los objetos que faltaban por coger, he hecho todo lo que faltaba por hacer fuera de stream, lo cual está muy bien, así hacemos el stream un poco más ágil, y, nada, vamos a seguir. Estamos ya en la capilla, y vamos a abrir el primer atajo. Siempre suelo hacer la parte de abajo antes, pero es que hoy, cuando me ha invadido el tío ese, me he ido para abajo, y ya he hecho todo. Todo lo de la parte de abajo lo he hecho. Y esto, como lo cogimos ayer, pues, nada, vamos a ir por arriba, y, y que le den. Aquí, ah, sí, aquí es que me, me he suicidado aquí. Me he dejado matar por estos, porque es que me estaba aburriendo, y me tenía que ir, además. Es que la gente aquí... Madre mía, avisaste a Gulliver, muy bien. Bueno, espera, a ver, a ver, aquí hay que hacer alguna cosa. Que bueno, ya que estamos, lo hacemos. Es coger el espadón de Astora. Aunque, si os digo en serio, lo que no voy a hacer es la otra parte. ¿Por qué? Porque ya os he dicho que no voy a hacer tonterías. Abajo he cogido porque había bastante titanita. ¡Joder! Hay que tener cuidado aquí con los golpes, porque te dejan un poco vendido. Me cago en la madre que los trajo a esta peña, tío. ¡Qué pesadilla! Ah, bueno, para empezar, claro. Bueno, pues el tío me ha invadido. He venido aquí a ayudar, y no me había dado cuenta que estaba online. Y entonces... Que estaba online, no, que estaba avivado, perdón. Y entonces ha pasado, pues, lo que tenía que pasar, que era que me han invadido nada más llegar. Nada más llegar. O sea, me he dado cuenta enseguida y no he podido irme. Me he dado cuenta enseguida y a pesar de ello no he podido irme. Entonces el tío me ha atacado con todo. Venías muy preparado, porque tenía dardos, tenía bombas, tenía chetos de todas... O sea, ha bufado con fuego, ha bufado con todo lo que... Y ha usado tres armas. Bueno, pues aún así no ha podido ganarme. De hecho, dos veces le he dejado temblando y como también tenía milagros, el tío lo que ha hecho, el muy capullo... El muy capullo lo que ha hecho es que se iba aquí al cementerio, porque estábamos abajo, donde la capilla, se iba aquí al cementerio a ponerse curación, pero con milagro. Porque se le habían acabado los estus. Obviamente le he dejado temblando al principio y se ha curado todo lo que ha querido y más. Claro, esto al final a mí me genera un coñazo, porque... Venga a curar, venga a curar. ¿Cómo? No, yo no puedo pedir el partner. Pero primero porque no quiero. No tengo constancia y no la puedo tener. Esto es un divertimento. Ya os lo dije. Y segundo porque el otro día Otsdarba, no sé si conocéis a Otsdarba, es un tío, creo que es de Cuenca o de por ahí, pero el tío habla en inglés y es un Twitcher que suele tener entre 300 y 700 viéndole a diario. Pero es esta, especializado en Souls, pero habla en inglés. Bueno, pues Otsdarba se lo han negado ya dos veces o tres. No sé qué coño le pasa. O sea que imagínate, hablando en inglés y tal y cual. Y yo, yo que tengo viewers, bueno, depende, en los Souls ahora sí suelo tener alguno, pero vamos, yo fragmento. Vamos a ir cogiendo las cosas interesantes, ¿eh? Pues el Twitch, el partner de Twitch lo veo... Buf. De todas maneras no me... No lo veo tan interesante, no lo sé. No me parece... No sé. Hola, ¿qué tal, lechero? Supongo que ahora en tu casa hace mejor hora y estarás más despiertito. Hombre, una buena media, tampoco te creas, ¿eh? Suelo tener entre 10 y 20. Eso no es nada, ¿eh? Todavía estoy muy contento y tal, pero vamos. De todas maneras, ya os dije, ese vídeo, el vídeo que hice el otro día, era un vídeo destinado a... a dejar un poco... un statement, ¿no? Una declaración de qué es mi canal y cómo lo quiero. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. ¡Ey! No me ha dado tiempo a levantarlo. ¡Ja, ja! Mira, iros a la mierda. Todos, 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 todos. Sobre todo, el que tira la mierdecita esa. No sé si sabes que tengo flecha. ¡Ja, qué perro! No, no, me pongo aquí para que no me den las flechas. ¡Eh! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Mira! ¡No! ¡Sí, le he tirado! ¡Le he tirado la...! ¡Venga! ¿Cómo me puede volver loco este tío? ¡A la vez a tu casa, majo! ¡Que me has hecho gastar tres estus, tío! ¡Para nada! No te fastidia el gacho. A ver. Mira, mira, ¿qué pasó? ¡Ping! ¡Sí, hombre, sí! Yo no le doy en el aire y él, evidentemente, me corta el ataque en salto. ¡Sí, hombre, sí! No baja el pavo aquí. Bueno, ya bajará. El peligroso es el de la Flambergue. Que no me acuerdo si es ese. ¿Eh? ¡Oh! ¡Que viene, que viene! ¡Me cago en diez! ¡Qué perro, tío! Estaba... Estaba pensando en sus cosas. ¡Guau! ¡Qué ganking! ¡Qué ganking! Si me lo sé de memoria y me lo han hecho, tío. ¡Qué ganking, tío! Y el tío que estaba yo esperando que bajara, ha bajado en el mejor momento, claro. Bueno. ¡Uh! ¡Por amor de Dios! Bueno, vamos a hacer la del... Ya que estamos. Venga, va. ¡Venga, vamos a hacer la del... ¡Venga, vamos a hacer la del... Ah, ahora ¿Por qué no le echo esto al otro? Pues yo qué sé Hombre, Canelo, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, Canelo? Bueno, chicos Pues vamos a darle No me gusta nada Hacerle a este el parry Voy a intentar un parry, pero no, no voy a intentar el parry ¿Y sabéis por qué? Porque si lo fallo, voy solo con cuatro estus Tengo por delante tema No Pues igual le tenía que haber hecho el parry Digo yo Buah Lo que más odio es esta parte Y me tengo que Venga va No habían dicho que no se giraba esto Me encanta Me encanta Vamos para allá No, no he visto las notas de esa calibración Eso es lo que me ha dejado un poco Cuando hablabais ayer de ella Me podías dar las 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 esto Que esto es un build de hemorragia Me podías dar las Las armas Y me ahorro el farmeo Pues no Va a ser que no Hola señora Andrómeda Pues si lo ves mal Es de tu lado O puedes ser tu proveedor De Joder Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Bueno Continuemos Hemos llegado Siempre llegamos Nos hacemos los machos O amarramos Pues no nos vamos a hacer los machos Porque además es pérdida de tiempo Venga Vamos para allá El primero Siempre El de medio lado Siempre Tragar 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 Si señor Ya lo tenemos No problem Bueno Ahora vamos a hacer una cosa Y es que vamos a llegar a farron Eh Que paso Vamos a llegar a farron Con Esto mas 5 Tachan 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 Si señor No fue mancada Me caía al vacío Porque el objetivo El tío se giró Hacia el vacío Yo estaba en el movimiento De darle Y al girarse Hacia el vacío El Como se dice El personaje Siguió al Al punto De fijación Y entonces se fue Se fue por el Por el cuchiflus Eso En fin Que la mancada Fue que no tenía Tan cerca del vacío Que haber luchado Esto está claro Y menos mirando al vacío Peligrosísimo Porque me he dado cuenta Que aquí A ver Contrariamente a las gemelas Que cada click Que es un golpe Aquí son dos Vale Cada click Son dos golpes Entonces si le das dos Entonces hay que intentar Darle los justos Pero claro ¿Cuáles son los justos? Es buena pregunta Porque te quedas muy pillado Si el tío recupera Si el tío recupera Te quedas muy pillado Recuperar me refiero A que el tío Recupere la estabilidad Y te casque una leche Porque normalmente Te pilla Con estas armas Te pilla dándole la última Bueno Vamos a ver Si sobrevivimos Tenemos que sobrevivir Chicos A esto Joder No 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 Esto no va bien Pero aunque sea Ya he conseguido El de Joid Vale No vamos a coger tonterías ¿Eh? Bueno Esto sí Esto sí Más que todo Porque si no Caen abajo Y porque hay un asco arriba Pero vamos Que si no Tampoco Que viene en plan YOLO Cuando hacen el ataque Ese super YOLO Son la bomba Tío Pero este build Tiene una ventaja Ahí va Me he quedado sin Me he quedado sin flechas Bueno Pues habrá que ponerlas de fuego Tiene una ventaja este build Y es precisamente Que Pues que funciona muy bien Con Con arco Venga Perfecto Vamos a ver Que nos cuenta La Es que aquí hay un asco Y ascoas Pues bueno Siempre Yo creo que vienen bien Las garras van Pero bueno Que tengáis en cuenta Que todo arma de destreza Contra gente con escudo Van justitas Porque Venga Viva el vino ¿Veis a lo que me refiero? ¿Veis a lo que me refiero? Me ha pegado dos leches Porque ha recuperado Dos veces el ¿Eh? A pesar de estar Completamente Pero me estaba Todo el rato Dando la espalda Para poderla pillar bien Entonces ahí Me ha Me ha jodido un poquillo Ah Muy bien Muy bien Pensando que te llevaba el escudo Va En fin En fin En fin Vamos a centrarnos ¿Qué pasa? Nos ha dejado un Mira Y era un fragmentillo Mira tú que bien Mira tú que bien Hola Rey de Gael ¿Qué tal estamos? Vamos Yo en Las dagas Ahora no van del todo finas Os aviso Y van mucho más finas En cuanto En cuanto le empecemos a meter La La gema hueca Que ya tenemos en nuestro poder Va Esto porque me apetece Vamos El problema Viene aquí Bueno el problema Creo que los he matado a todos ¿No? No ha quedado ninguno así El problema son estos tipos Vamos Vale Este anillo Me lo cargaré otro día Ya os digo que no voy a ir cogiendo cosas Las cogeré fuera de stream Voy a ir a lo importante Ahora me debería Bueno lo primero es cargarnos a este pavo Vale Este es el pavo Que me tengo que cargar A ver A ver que tal le sienta La vida Hoho Ya me ha costado Me ha costado mucho Darle la Mucho darle la Pero mucho Mucho Tiene una espada muy buena Para Bills de hemorragia Este pavo Bueno Este tiene un fragmento grande de titanita El otro gigante otro Y dos que hay en el torreón de farron Cuatro Para meter a más cinco las armas Ya Así que no nos queda otra Chavales Vamos a ver No sé cómo Ya está ya Bueno, ahora hay que encontrar El fragmento, eh, porque se queda Un poquito escondido y yo creo Que es, ¿ves? Es interesante, bueno, aquí no es que haga falta Coger esto, pero como ya estoy aquí y así no vuelvo ¿Qué estáis hablando de Isaac? Yo, chicos, hay cosas que De Isaac que yo no sé ni si las conseguiré Alguna vez Los runs con The Lost Me parecen casi de ciencia ficción Independientemente de que Digas, oye Que llevo Holy Mantle Tal, vamos Es tremendo Vámonos para allá Venga, perfecto 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 Hemos conseguido el objetivo Que es de esta parte Que es Por lo menos llegar a abrir la segunda Que es esta Ahora sí que nos tenemos que cargar Al Al otro gigante E ir a abrir arriba Odio la parte de arriba De esta De este mapa La odio profundamente No sabéis Cómo lo odio Bueno, esperad Que me estoy Que he cogido agua Que he cogido agua Y se me ha mojado la mano Bo Vamos, venga Vamos a matar al Vamos a prepararnos un poco Bien preparados Es decir ¿Dónde están? Que no las veo Aquí No sé hasta qué punto Vamos a hacer mucho daño Porque creo que las bombas Escalan con fuerza Si no me equivoco Pero bueno Ala Eh Lo que pasa es que aquí Volverá a estar el Es de este no me fío Este me lo cargo siempre Tiene el típico movimiento Que te sigue Para que Ruedes Y después de rodar Te meta O tú Le hagas Un Un tacto anal Claro Pimpón Bueno Aquí lo de siempre Yo con mucha paciencia Para que no me molesten Ah si tengo además de fuego A ver si les hace algo Nada Mucho flechas de fuego Y aquí le han pegado un nerfeo A las flechas de fuego En cambio Ellos siempre te meten flechas de fuego En este juegos Y lo que ocurre es que te hacen un daño tremendo Las flechas Las de ellos Las tuyas Nerfeadas A saco O sea Miyazaki Otra parida Para Que en el dos esto Que en el dos lo otro En fin Bien Vamos ahora por banda izquierda Sin despertarlo Porque aquí suele haber otro Me he traído estas bombitas Para el tema Porque luego Nos van a dar algunas Te stunean Y es un coñazo Es mejor intentar Intentar acabar con ellas Venga Con un poco de paciencia Esto si que me lo tomo con paciencia Si estoy solo Porque cuando vas con gente Vas a saco Y nada Pero cuando estás solo Hay que tener un poco más de prudencia Sobre todo para no tener que repetir todo esto Que es un proceso bastante Engorroso Esto les debería hacer mucho más daño Considerando Que son de fuego Y aquí estoy Gastando flechas Alguna por detrás Queda Dos Pero Se acabó La risa Vámonos para allá Vamos chavalote Vamos a ver Como puñetas Como puñetas hace daño eso El otro no me ha conseguido pisar ni una vez ¿Veis? O sea ¡Madre mía! He tenido que dejar Objetivo de De fijar Porque ya habéis visto lo que ha pasado El mareo Juntaos, juntaos Venga Perfecto Zapatos de Drang Esto sí que lo vamos a coger todo Hemos cogido la No la hemos cogido Se os puede pasar Cuidado Que son los dos primeros fragmentos Grandes de Titanita No los dos primeros Los dos segundos Ya sabéis cómo conseguir Los dos primeros Hola cómico ¿Qué tal? Bueno No sé si ha acabado la historia del pavo Ahora que está cómico Bueno Después De que el tío Como os he dicho Gaste Estus Cada vez que yo le dejaba sin vida Se iba Donde el cementerio A gastar un Estus O directamente A curarse Con un milagro Se ha puesto Lágrimas de negación También Vamos Me ha atacado Con ya os he dicho Tres armas Dos tipos de bufo Cuchillos Y bombas O sea Lo ha probado todo Y aún así No me podía matar Entonces al final Ha decidido Que mejor me esperaba Ya que no me podía matar En uno contra uno Porque el tío iba Iba y volvía Yo estaba abajo Donde la hoguera Donde el pozo Donde está Seaguar Pues el tío ha decidido Que No Ya de cobarde Ya cobarde total Entonces el tío ha decidido Esconderse ¿Dónde? Pues probablemente Estaría donde Pero yo estaba intentando Ayudar a gente Es decir Yo no quería hacer esto Porque lo iba a hacer por la noche Y entonces estaba intentando Ayudar a gente Y me he quedado ahí Pero Un cuarto de hora de lucha Más otro cuarto de hora Que yo estaba mirando El teléfono El Twitter y tal Pensando Digo ¿Este tío ya vendrá? Pues no ha venido Esperad un momento ¡Gracias! 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 Esperad un momento ¡Gracias! Esperad un momento ¡Gracias! los críos. A ver, sigamos, perdonad. ¿Para dónde íbamos? Ah. Bueno, vamos a ver. Bien, ahora vamos a seguir la historia de Omar, que esa sí la sigo. ¿De Omar? ¿He dicho de Omar? Es que he leído Lechero y he dicho Omar. Sí, más que todo porque estoy solo. Ya os he dicho que mi mujer tenía unos asuntos familiares y ha tenido que ausentarse de la City. Entonces, claro, el problema, por eso tengo un poco los horarios muy mal este fin de semana. Vale. Vale, entonces, esto ya está hecho y vamos. A mí me gusta hacer la historia de parches porque así luego lo llevo, lo llevo al, lo llevo directamente al, bueno, directamente tampoco. Parches vuelve después de haber hecho esto cuando haces la historia de la llave y la torre del, la torre que está donde el santuario. Entonces, ahí es cuando ya el tío te hace la jugada y vuelve. A ver, que no quiero que me persiga este bicho asqueroso que se da siempre la vuelta y a veces te toca las narices. Bueno, perdón, ¿eh? Perdonad otra vez. A ver, vamos a ver. No quiero luchar con ella, a ver si se va. Vale, vamos a hablar con Parches. ¡Eh! ¡Venga! Pues eso por haberme perseguido. ¡Uy, me ha dado las espadas! Ya no tengo que farmearlas. Genial. Mira, no hay mal que por bien no venga. Bueno, antes de hablar con este cogemos ya el objeto. Ahora comentará, ¿qué potra tienes? ¿Qué potra tienes? Pues claro. Bueno, aquí Parches, como siempre, nos da la pelmada. Venga. Vale. Y vamos a la emboscada. No me ha pasado nunca, pero me imagino, como al bajar te atacan los gigantes y están vivos, me imagino que subir las particiones es para que no te acosen, ¿no? Cuando te hace esta... Sí, estoy en PS4 hoy. Sin que sirva de precedente, hoy estoy en PS4. Más que todo porque ya tengo 10 builds y no quiero borrar ninguno hechos en la... en la one y no me deja hacer más de 10 builds. Y me imagino que en la PS4 hará lo mismo, pero en la PS4 tenía 6 builds y entonces, pues, este el séptimo. ¿Un buen micro? Sí, tengo el que tiene todo el mundo. ¿Cómo se llama? El blue... el blue este... No, no tengo shame. A ver, ¿dónde estaba yo? Que me ubique... Ah, claro. Hay que ir a la parte de arriba. Me distraigo, me distraigo, me distraigo, me distraigo. Talla mayor B. Bueno Recuperamos Uy, 43.000 Para, 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 para Que estoy yo aquí, venga a darle, venga a darle Sin ir al santuario, vamos al santuario Consumir un poco Blue Yeti, eso, Blue Yeti Eso, eso, Blue Yeti Que la verdad que para lo bueno que es Me parece baratísimo Ah, bien Vamos a ver Esto no importa mucho lo que vayamos subiendo Subiendo ahora, la suerte va a ser Más definitoria cuando ya Lleguemos a la capital profanada Y podamos imbuir en hueco De momento la suerte la voy subiendo De vez en cuando Y luego ya la, ya la petaremos a 40 Lo que sí quiero tener de momento Es surtido de Venga, surtidín, vámonos ¿Cuánto cuesta? Pues yo creo que anda Entre, dependiendo si pues Alguna Si Mira, teníamos fragmento Y yo con estos pelos Dependiendo de si tienes Alguna oferta o no Entre 120 y 140 Incluso a 110 Creo que lo puedes sacar Mirad en Amazon Están ahí muy No sé a cuánto estará ahora No sé Es que Me da no sé qué A ver A ver si Ahora te digo A ver Amazon Ahora te digo que lo estoy mirando En el PC Blue Yeti Tiene Blue Yeti Uno más sencillo Que no está tampoco mal Pues sí Está a Ciento Ciento Cuarenta Más o menos Sí Puedes Puedes conseguirlo Igual mejor Pero vamos Sí Unos 140 Por ahí 140 euros Pero yo creo que lo puedes conseguir Menos En menos Sí 140 Pero ya te digo Yo creo que los puedes conseguir Más barato Pero bueno Es un gran micrófono Sí Para lo poco que Me costó un poco Parametrarlo Sobre todo Pues eso Y luego tiendo a acercarme Y no hace falta Porque tiene una ganancia muy buena Pero bueno Muy barato Para todo lo que es Casi profesional Porque Es que casi es de grado profesional Para gente de YouTube O gente que hace Pues está baratísimo 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 Eh Joder Estoy hablando Estoy hablando Y así no se puede Así no se puede Me distraís Me distraís Mira Yo Ahora que dices eso Félix Yo Yo estuve Con un micrófono De los chinos Colgado con dos imperdibles Del jersey Pero de los chinos De 15 euros Pues estuve Hasta casi Hasta casi ayer Como si dijéramos O sea que Que mierder era aquel Uff Es lamentable Venga Ven con papá A ver ese saltito Que te gusta tanto dar Ese también me vale Venga Venga ese parry Venga ese parry Venga ese parry saleroso Perfecto Me lo he cambiado Porque Aunque este Aunque el escudo De emblema hierba Puede hacer parrys No le tengo cogido La medida A este escudo No le tengo cogida La medida Y no No los hago bien Entonces por eso Me lo he cambiado Porque como este Siempre se come el parry Ay Ay Manker Vamos Ah no, 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 no Para, para, para Vamos a matar a este Porque lo más probable Siempre se cae Es un par de las Hay un tercero No voy a ir a coger El objeto de allí Ya os he dicho Que aquí hemos hecho Ya muchos builds Donde está todo Muy especificado Bueno Y ahora viene La carrera tonta Para despeñar Al colega de la espada A ver si me sale Ya se ha caído Ya, 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 ya se ha caído Haced esto siempre No merece la pena Nunca luchéis Ni si os ocurra aquí En las Nunca Nunca Hay que ser un poco más inteligente Ya os he dicho Que luchad siempre Si queréis salir fuera Y lucháis fuera Que tampoco es muy seguro Vale, aquí os pueden dar Y tiraros Por eso mismo No, 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 no No Creía que andaba flojo Vale, ya estamos casi Subimos la partición Porque luego es un atajo Y hablamos con el listo De paches Tú sabes quién soy Bueno, ahora se supone Que deberíamos comprar todo Y de hecho Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Para la capital profanada Y es que no tengo un duro Quiero comprarle Todo lo que pueda Porque si no Luego tengo que volver Porque quiero mandar Airy Thill A Sigwar Para que esté en Airy Thill Y poder mandar también Airy Thill A A ver qué podemos comprar Con esto ¿Cuántos son? 11.000 Se nos va a quedar Como mucho una pieza ¿No? Ah no, mira ¡Oh, qué bien todo! Esto es una maravilla Pues fíjate tú Ya casi la hemos hecho Vamos a A chetarnos un poco El peligroso es este Bueno, los peligrosos Son todos ¿Veis por qué son peligrosos? ¡Oh, oh! ¡Masacre! ¡Oh, oh! Y ahora La saponita roja Y ahora Rosaria Abrir Y no tocar Que quiero hacer Sirris Sí, sí, sí Están bien Están muy bien Venga Vamos para allá El próximo Debería ser más largo Cómico Joder Si no Si no Qué desastre A ver Vamos a coger Lo que nos ha dejado Aquí El caballero Este De las espinas Bueno Pues no nos queda Más que una cosa Vamos a Entregar Vamos a entregar La A Sidward Ya Y que se vaya Y nos olvidamos Y creo que nos vamos a ir A por los A por los diáconos Ya, ¿no? Sí, sí Estoy hablando Porque tenía aquí Detrás a una Que es que no se encuentra bien No sé yo Que estas cosas pasan Y estaba un poco A mi lado Tumbada Ya sé que se escucha No he querido No estoy diciendo nada Como para Si no ya le doy al mute Entonces no os preocupéis Venga Venga Un reemplazo Sí Arrojar armadura Venga Venga Ya estás Vale Seguro, ¿no? Vale Pues ahora ya Nos vamos a por los diáconos Y de ahí a farron Podríamos haber hecho farron antes también Pero bueno Tampoco es que Y los diáconos Yo creo que lo ideal Es salir desde aquí Desde Rosaria Ah, yo agua con hielo Es que Es una manía mía Yo ya os lo conté En algún directo Yo meto la Meto el agua Yo solo bebo agua mineral Por los riñones Entonces Tengo una marca Que me viene muy bien Y la meto Siempre Yo siempre tengo calor La meto en el congelador Y cuando está medio así Pues la saco Y siempre tengo agua con hielos Siempre, siempre, siempre Y ese ruido que soléis oír Que hay los que ya Esto ya estáis acostumbrados Luego ya Si no lo oís Es porque Los hielitos ya se han fundido Bueno Yo porque me he quedado hablando Ves Esto es lo que no me apetece Voy a resetear Porque si Si no vas corriendo El tío te cierra la puerta Bueno Te cierra la puerta No te cierra la puerta Te cierra la entrada Y entonces Ya no puedes hacer el speedrun Como Dios manda ¿Veis? Que es que este tío Es muy listo ¿Eh? ¿Veis? Si te demoras un poco Ya está Ya no se puede hacer el speedrun A veces A veces A veces A veces Esto me produce algún resfriado ¿Eh? La garganta Me acuerdo de una vez Me acuerdo de una vez que me resfrié en un directo Porque además tenía La ventana un poquito abatida Y con agua con hielos Y de esto que vas hablando Te fuerzas la garganta Y al final acabé Un poquito Resfrié Resfriado Pero bueno No pasa nada Bueno Ahora con mi Gafada Me perseguirá El listo de la Rengie Verás Verás Porque es que siempre Me acaba persiguiendo Me voy a colocar aquí No Vale Así tenemos tranquilidad Para colocarnos Bien Bueno Vamos a colocar unas cuantas No sé cómo va a No deberían reaccionar mal Ante la Porque con bastante estamina Lo poco que usan Las leches que meten Deberían ir bien Pero bueno No hay que confiarse Así que vamos allá El grande Se la han pasado El grande Joder La peña Tío Cómo está la peña Ya van dos Que luego no las cuento bien Y siempre me pillan Tres Tres Cuatro Ahora sí que hay que tirar A ver Me voy a preparar ya la calavera Me voy a meter Vale Ahora Vale Chavalada Los diáconos le protegen No pasa nada Se va a cagar Hola Pero no me tiréis tanto Tíos Se ha protegido Muy bien El tío Pero que muy bien Ya me he cansado De cachondeo Me han hecho un favor Intentando montar la La esto Así se han quedado Quietecitos un ratito Muy bien Muy bien Bueno a ver Espera A ver Porque se queda aquí Ahora Mira Qué bien Ya no he tenido que Bueno Vamos a Al santuario Subimos un nivel Y nos vamos a farrón Venga Venga Vamos para allá Vamos para allá Y ahora Vamos a subir Más destreza Ahora Casi nos interesa Más eso Y nos vamos a farrón Directamente Ahí En farrón Haremos otra cosa Interesante Que ya sabéis Lo cual es Que es la de Conseguir los dos Fragmentos que faltan Para subir a más 5 El arma Y luego iremos a Cartus Donde hay Algunas cosas También interesantes Para hacer Las cenizas Sobre todo Las cenizas De cartus Que nos permitirán Ya comprar rojo Cartus Para infundir En En lo que nos interesa A ver Creo que aquí a la derecha Había más musgo Antes que nada Yo creo que vamos a hacer esto Sí Vamos a cambiarnos aquí Perdón Y ahí lo llevamos Venga Ya os he dicho Aquí lo interesante Más que todo Es coger las titanitas El resto Aquello no es una titanita Pero vamos a El primer pebetero Siempre suelo hacerlo yo El primer pebetero Ahora Y luego nos vamos Para la izquierda Para los otros dos pebeteros Sí Ya somos más en Twitch Sí Ahora ya Que no me vea ese Que no quiero Nada con él ¿Dónde estaba el brother? Aquí no había Ah no Era en el segundo Vale Vale Bueno Apago el pebetero Como podéis observar Venga Como es un Pesado Vamos a darle ya Por saco Ah Aquí está Como es un pesado Yo creo que vamos Ya a por él Digo este Hazel Vete a la playa Hazel Qué pesadito Hazel 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 No le hemos dado Ni una oportunidad Como se suele decir Al enemigo Ni agua Bueno Ayer estuvimos 20 Prácticamente Pero Hay un truco para ello Os voy a decir por qué Ahora que ya no hay tanta gente Mirando este Este A ver Cuidado Ahora que ya no hay tanta gente Mirando Dar sus tres Twitch Pone primero Pone primero Antes que los que más están viéndose Arriba te pone a los que más están viéndose De habla hispana Por ejemplo Si somos Si tenemos el español como idioma en Twitch Entonces claro Yo me he estado fijando que A no ser que Que haya alguien que es muy raro Generalmente Yo estoy por arriba En dar sus tres ahora Eso es porque ahora No lo sigue tanta gente Entonces El que sigue Pues eso Pues ronda los Por eso Es por lo que he ido Alguno viéndome más Pero vamos Que ya sabéis Que tampoco es mi obsesión No sé No sé si lo he Si lo he explicado bien O Bueno En mi cabeza Estaba todo muy clarito ¿Dónde estaba la Esto no era Esto Esto es veneno Esto no es una Ah no La parma de piedra Eso sí es una titanita Vamos allá Que me vea solo el colega Ahí Cuidado con este Perfecto Vale Aquí tenemos más musgo No resina Esto Aquí sí que hay resina De veneno Vamos a ver Vamos a ver Ya estamos llegando Ya os he dicho que Odio Profundamente A este pavo Este te la puede liar Pero bueno No tienen mucha estabilidad Porque no tienen Porque no tienen Armadura Y entonces Yo creía que había Aquí una No Aquí no Va a ser en el otro lado Teléfonos y tables De A o C Ni conozco esa marca Estas marcas blancas Vale Tercer pebetero ¿Verdad? 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 No tengo ganas De vosotros Ahora Lo importante Aquí Y es a lo que vamos Podríamos ahí Cogerlo Lo que hay por allá E igual Lo vamos a coger Pero luego lo cogemos Está el cangrejo Y hay alguna cosita Interesante Pero vamos ¿Cómo está el patio? Lo importante Viene aquí Lo importante Viene aquí Y ahora lo vamos A hacer Venga Hombre Ya que estamos Vamos a matar Al lagartillo cristalero Que nos da Una titanita Estas cenizas Son bastante importantes Son las que hacen Que avance La historia de Sirris A partir de que Las entregues La siguiente vez Que vayas Al Al santuario Estará Sirris ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Muy bien Bueno Voy a intentar Hacerle a este Para vuestro disfrute Una cosa Que no sé Si me va a salir Va Paso Es que si le pegas En una pierna Todo el rato Se le rompe la pierna Que es de rocas Y el tío Acaba con la panza En el suelo Y no se puede mover Como hace normal Es super gracioso Pero claro Moriremos Como Dios manda Sobre todo Que no me pille Las rocas Venga hombre Que no me pille Bueno Al final No he podido hacerlo Me vais a perdonar Pero es muy gracioso Verle como se le rompe Una pierna Y el tío Se cae al suelo Y si te pones delante Te mete un hachazo Que claro Y te sigue Podiendo tirar Las rocas Con la boca O sea Que no es No hombre No Este El otro día Lo estuve Entrenando Con un Con un rayo Que hacía Ciento No Ochenta y tantos De daño Media hora Para matarlo Así que Bien Bien Vamos allá Me cago En todo Lo que te han dado Majo Que pesado Tercer fragmento El que no se nos puede escapar Es este Vale Cuarto fragmento Ya podemos subir el arma Señores Que ilusión Que ilusión Que ilusión No A esa Yo creo que ese No se le hace hemorragia Voy a meterle al de arriba Que es el que les avisa Buah De vosotros paso A ver si nos la liamos aquí Que aquí es donde me caigo Ush Ush Siempre me caigo aquí Pensado viajar Pues Pues claro Claro Pero no se No se aun Cuando Voy a hacer mi próximo viaje Viaje Fuera de España Que decir Todo depende de mi agenda Y de mis hijos Y de muchas cosas Los que tenemos hijos pequeños No nos podemos ir muy lejos Porque no podemos dejar Los niños pequeños Con nadie Durante Cuatro o cinco días Así Bueno Vamos a subir ya esto Perdón Lo vamos a subir ya A más cinco Subir un nivel Y con eso ya nos Iremos ya a enfrentar A los que haya que enfrentarse Isaac Isaac es The Binding of Isaac Estaban hablando antes de ello Un juego al que Bastante bueno A ver Que subimos ahora Venga Nos gusta esto Hasta que luego ya Empecemos a darle a la suerte No creo que suban Más de treinta La Bien Vamos a darle las cenizas Es importante Dar estas cenizas ya Ha vuelto Greirat Ahí está Y aquí No tengo estos Y Vamos a reforzar Arma A Ping Perfecto Y con cinco más A ver Tengo Tengo una bomba No tengo bomba negra Uf 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 Y las vende Ya sé quién las vende Las vende Paches Ay 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 Es que las he gastado Qué penita Bueno Creo que he tirado uno Que no tenía que haber tirado Bueno Tirado Dejado ahí No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que se nos olvida Quemar el fragmento De hueso de ceniza Ya no tenemos más Perfecto Y nos vamos A ruinas del torreón Hola Secades Qué tal Ya la cogen La cogen Incluso cuando no me voy La Nes Mini En Amazon Yo Yo cojo una lunes Cojo una lunes Que lo sepáis Ja 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 A 55 O 58 No me acuerdo Menos de 60 Están ya Ya lo sé Están por 200 ya Las de Sí sí Jur jur Yo no la voy a revender Eso está clarísimo El lunes voy a por ella Bueno aquí hay muchos objetos Así que yo creo que merece la pena Si no me pierdo Y como además nos va a ayudar El tío de las Quita de ahí Quita de ahí Quita Aquí cerca del árbol Para que nos ayude con las flechas Esto es por quererle meter el crítico Que no merece la pena No merece la pena Ponerse a tiro Le está A una flecha Ya está Ya está Ya está No te pases No te pases No te pases Colega No sé si irá por el arco de Faris Va Lo haré fuera de stream Paso Vamos a coger una última titanita Que hay por aquí Aquí Y vámonos a la siguiente hoguera Venga Sí Yo es que claro Aquellos juegos para mí Yo creo que A una persona joven No No le son atrayentes Francamente No No los veo atrayentes Para una persona más joven Incluso a mí la NES No la jugué mucho Yo Ya jugué algo más A la Super NES Porque en aquella época Aún estábamos con los Spectrum Y Y entonces yo la NES Mucho no la jugué La verdad Que queréis que os diga Venga Venga Vamos para allá Odio que estas bichas Estén escriptadas Que no sigan su camino Hasta que no apareces Por eso siempre te las encuentras En el mismo sitio Mierda Mira Una tía a la que se lo suda A la que se la suda La Bueno Vale Estabilidad Prueba de bombas Vale Vale Sí que vamos a ir Hacia atrás Porque quiero hacer una cosa Primero porque aquí está La primera gema hueca Ya tenemos una que cogimos Cuando entramos a saco Ahí en el speedrun del DLC Para coger las garras Cogimos esa gema hueca Que se coge muy fácil Pero Al dinosaurio ese Cuando no tienes wifi Yo creo que hemos jugado todos Bueno este Es que este la verdad Pues no es que haya durado mucho Esto lo hacemos por hacer Que es abrir la conexión Tampoco es que nos interese mucho Y vamos a coger La piedra hueca Que os he dicho No quería yo bajar Allá abajo Pero sí que vamos a bajar También por otra cosa Y es porque Quiero darle un tomo A Quiero darle un tomo Al tío este Para que no se vaya Porque igual un día Le compro algo Bueno aquí está expiación Y aquí está la gema Y aquí están los amigos Casi me matan Los flipaos estos Los flipaos estos Esto no debería hacerlo Bajo ningún concepto Pero bueno No ¿Veis lo que os he dicho? Quería haber Le he dado a saltar Pero estaba en la animación De golpear Y entonces pues Muerto Por eso no quería bajar ahí Y de hecho Bueno sí Voy a bajar ahí Pero coger las almas Y me voy Que no No Vamos a coger todo Que puñetas Total Vamos a coger Venga 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 Uy, uy, encastado ¿En qué ha estado? Madre mía, encastado ¿En qué ha estado, chicos? Pergamino dorado Bien, os voy a decir una cosa Es que no habíamos cogido hasta ahora Ningún pergamino Ahora vamos a viajar a... No habíamos cogido ningún pergamino Y si a Orbeck no le das un pergamino Creo que antes de matar a los de Farron Creo que se pira Se pira y ya no le puedes comprar nada Pero más que todo me interesa que no se vaya a Orbeck Porque probablemente lo mate para conseguir La espada esta que te da Yuria Aquí está Sirris, ya os lo he dicho Que no me pongo el vestido Tío A ver ¿Qué habíamos dicho que íbamos a hacer? Darle las cenizas a Orbeck Perdón, las cenizas El tomo de hechizos Así no se irá Vale Bueno, pues vamos a por los tíos estos Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos con Con los Abyss Watchers Venga Ah bueno, que estoy sin avivar Claro Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Escoatedito Escoatedito Porque de paso ya igual cojo los objetos de la zona Vamos a ver 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 Estos si vas por delante Se te levantan y te la lían Si vas por detrás Pasan de ti Si Ay, Gulliver no habla A ver Vamos a quitarnos mierda Vamos a darle Venga Venga, paso, vamos Me voy porque seguro que viene El colega, ves Ves, ves Ves como venía el colega Vale Ey, no he visto nada No sé quién está atacando a quién Uh, que se han quedado dos Que se han quedado dos otra vez ¿Ves? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Jobar! Le estoy intentando para cogerle la espalda. No hay manera, ¿eh? El problema es que si te pilla el fuego... ¡Oh, no me fastidies! ¡Venga, venga! Sí, pero que no, que no, que no es tan fácil. Hacerme, ya sabía yo que estos tíos, hacerme a este arma con estos tíos que te están gankeando, que es difícil, te digo, ya verás. El problema es que en la segunda fase le salto... Y me toca el... Me toca el este, ¿cómo se dice? Me toca el fuego y me stunea, justo cuando lo que tengo que hacer es estar dándole. Entonces ya me corta el ritmo. Y entonces luego me pega una leche, claro. ¡Buah! Ya sabía que le tocaba venir al de atrás. ¡No! ¡Pero qué joder! ¡Pero que si... Si esto sois entre vosotros, a mí, olvidadme! ¡No, no, 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 no! Con los dos, no. ¡A ti sí! No me puedo creer esto. ¡Ay, se ha dado el solo! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Pero joder! ¡Venga, hombre! ¡No! ¡Si no me ha dado ni tiempo, tío! Cogía yo ahora a mis gemelas. Pero bueno. Que el melén especial tiene un momento de preparación que te lo pueden cortar muy fácil. Que no es tan fácil decir el momento en el que... Ahora voy a meterle el... Ahora. Pero bueno. Como siempre vi, liándola. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja! En serio te lo digo, eh. Me estoy amargando un poco con esta lucha, eh. Pero ¿qué coño me pasa hoy aquí? Perdonadme, pero estoy perdiendo aquí todos los papeles, eh, hoy. Mira, os voy a hacer caso. ¿Veis? Lo que me habéis dicho, como tengo yo razón. Ya me han cortado dos veces el especial. Y me han jodido vivo, claro. Y me han cortado dos veces el especial. ¡Nah! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Nah! 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 ¡Buah! Menos mal que ya le he podido... A ver, ¿dónde está el pavo? ¡Nah! ¡Madre mía! Bueno, va. ¡Va! 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 ¿Ves? Ya me la he vuelto a cortar No sé para qué os hago caso No sé para qué os hago caso La especial, la especial Pues no Ahora Bueno, ya está ya Espera un momentito y ahora vengo Vale, ya estoy aquí Vamos a ver ¿Qué podemos subir? ¿Qué podemos subir? Y ahora habría que empezar ya enseguida Subir ya suerte Las tres Aquí nada Bueno, sí El arquillo Pero vamos, por subirlo Y aquí Bueno, y con esto y un bizcocho Nos vamos A Cartus Hola, la suerte es para la Para la hemorragia Pero hasta que no Consigamos imbuir esto En En No haremos de verdad Daño, daño Eso Porque cuando imbuyes En Cuando imbuyes con gema hueca Un arma de hemorragia Todavía hace más hemorragia Y encima escala con suerte En el físico Bueno, ya sabéis que el objetivo es Llegar a poner a más Llegar a más A poner a más siete el arma Para poder ir ya A por la A por la bailarina Bueno, vosotros diréis Pues yo voy por ahí Porque patatín y porque patatán Ya, pero Se puede ir por aquí Sobre todo si no quieres hacer Así que nos vamos a ahorrar A toda la gente Que sí, mato Muy bien Faltaría plus Vamos a matar Al que la Al que la gobierna No No Siempre igual La madre Que te parío Pero Pero ¿Cómo? Me cago en su ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido Ese pavo ¿Dónde ha ido Ese pavo? Me cago en el Necesito la Esta bola Tiene un Un fragmento de ceniza La necesitamos Estoy haciendo eso Para coger el anillo ¿Eh? Chicos Mier Mier Tudú Venga Anillo de cartus Para el nene ¿Dónde se ha ido Este pavo? ¿Cómo se me ha podido Esconder de tal manera Este tío Que me lo expliquen Oh mierda Me parece que Este se va a volver A levantar ¿Eh? Ya no Vale Anri Luego voy a por ella No os preocupéis Porque voy a tener Que resetear Lo veo venir Pero quiero Ya que estoy Quiero llegar a la Por lo menos Quiero llegar a la A la hoguera Bueno ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bien 그러면 Sí querué Ya no Ya no Me ha costado, pero ya te he pillado por detrás Ya Con los del escudito Las armas de destreza No se llevan bien con tíos que se protegen con escudo Lo pasas relativamente mal Oye, ¿y si te hago que te peguen Las flechas, qué? Ja, ja, ja Le he quitado la mitad de la vida Bueno, yo lo quería hacer Pero bueno, al final va a tener que ser Voy a tener que volver Porque el tío ese que se me haya escapado Me mata Aquí hay un fragmento grande Ahora, ¿dónde ha ido a parar? El colega del sombrero es algo que se me escapa Es algo que se me escapa, chavales Bueno, vamos a hacer las cosas Pues que ya veo que si no Vamos a hablar con Henry Vamos a ver si pillamos a este pavo Y luego ya Hacemos un salto a A la hoguera Y se acabó Joder, es que si no Es que me interesa coger ese fragmento Y no sé cómo se me ha escapado Pero es que encima se ha escapado Hasta donde le ha dado la gana Yo creía que lo había matado Y el tío ha resucitado Capullo O me ha parecido que ha resucitado O igual no lo había matado tanto Como yo creía que lo había matado Pero es que yo creía que ya lo había matado Y que la bola Y entonces me he empezado a ocupar Me he empezado a ocupar Si os habéis fijado antes De otros esqueletos Y entonces veo al tío Que se vuelve a levantar Y sale corriendo Por segunda vez Y entonces, claro Eso mosquea Este tío no me ha dado las almas Así que Revivirá El viejo truco No sé si lo sabíais Le hacéis eso Os ponéis a la derecha Y el tío se mata Venga muérete ya Qué pesaos sois Qué pesaos Si encima se cae Venga, vamos a por Henry Henry, Henry, Henry La marín morena Esto es lo que más me gusta Mira, mira El yolo Este es el yolo El esqueleto yolo No, no, no No me había fijado Que se había puesto en En posición Macho Botella de plástico De agua No, es una botella De plástico De agua De dos litros Que se me activa el colega Cuidado No contaba yo Con que este se activara Tan pronto A ver ¿Dónde está su amigo? Joder Banzai Pues vaya Banzai De mierda ¿Qué? ¿Te gusta que te arrincone? A mí no Pero mira Ahora por listo Yo no sé Para qué me meto En estos líos Venga, Henry Vamos a hablar con Henry Objetivo Número uno ¡Eh! ¿Por qué no está Henry? ¡Ah, mierda! ¡Oh! No me lo puedo creer No hemos hablado con Henry Después de matar a los Bueno, entonces Vamos a hacer lo del tío De la chapela Y volvemos al santuario Ahora Ahora sí Es que hay que hablar con Henry Cuando matas a los Avis Watchers No, perdón Después de la Y no he hablado con ella ¡Qué despiste! Y esto es porque Lo he hecho todo este Parte en directo Y siempre suelo hablar con ella Cuando Entre directo y directo Y esta vez no le he hablado Tiene que estar con el tío En las escaleras Entonces hablas Y entonces van a Cartus Y eso es después de la De la De hacer la Catedral de la Oscuridad A ver Los espirrones No le quito Ni me quito nada Pues No sé A ver Estos tíos ¿Veis? Míralos Hay que hablar con ellos Aquí Y ahora Lo que me jode Es que va a tener Que repetir todo Para hablar con ella Cago en la mar Ay Dios mío Hacerlo como A ver Bueno Pues nada Chavales Hay una zona Que no he hecho Donde está Que es más interesante Para otra cosa Pero bueno Da igual Venga Levanta Majo Levanta ya Que huevo No, no, no Sí, sí, sí Acaba de hacer la primada No, 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 no No, no, no No, no, no Venga, vamos Tengo que matar a estos dos, si no, no va Bueno, no está mal No está mal Estoy aquí y ahora muy concentrado No sé dónde está el tío este Antes le he ido a hacer un banzai Y me he comido los mocos Voy a esperar a que se vuelva Efectivamente Vuestro saltito No me motiva mucho Vuestro saltito Ahora el problema es que me vuelvo a encontrar aquí Con estos Venga, vamos a hacerlo rápido Así me van a matar al final Por hacerlo rápido Bueno, ahora aquí Henry sí que ya debería estar aquí Efectivamente Vale Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Venga Vamos a continuar ahora sí Y ya ir a por Volnir No, yo creo que voy a ir a por Volnir al final Aquí lo que Lo que Lo que no es Claro, no es lo mismo matar a unos con unas armas o con otras Yo supongo que aquí Si lo doy con fuego y tal Y engancho Supongo que Supongo que iré bien Tengo que viajar a la otra Aquí Supongo que iré bien Pero no lo sé No lo sé El caso es que yo quiero primero chetar el arma Entonces voy a bajar primero abajo O sea, dejaré abierto Y cogeré las cenizas Y dejaré abierto todo Pero vamos Mi idea es bajar abajo Eso sí Quiero coger el anillo de Carthus Venga Venga, vamos para allá Bueno Vamos a matar a la rata gorda Por si acaso Vale Bien El difícil de matar es el El difícil de matar es el gacho Que os voy a enseñar ahora Pero una vez muerto Vamos a abrir el atajo Supongo que nos va a invadir el Chorik Supongo que nos va a invadir Chorik Bueno Al final lo hemos conseguido Que es que se caiga por el otro lado Pero bueno Vale Ya hemos abierto el atajo Cogemos El Asqua Y vamos Ahora que hemos limpiado Vamos a recibir a Chorik En el pasillo Chorik Ya estaba tardando Chorik Peligro Chorik peligro No sé cómo abordar al Chorik Chorik Noo Está costando Ya le he visto Lo que pasa es que como estás en la animación De darle la siguiente leche Ya os he dicho que es complicado Vale Chorik ha cascado Que es lo importante Y aquí viene otra cosa importante Que es las cenizas Vamos allá Venga va Cuidado con este pavo Que encima El tío revive Donde está Ahí está Te voy a pillar Contra la pared Ahora 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 No me vas a estar toreando Aquí están Las cenizas De las narices Este se cree Que las suyas Este se cree que las suyas son Más rápidas Y no No lo son Y este es el que El que domina La otra bola Pero ya le hemos dado por saco Y ahora le vamos a dar Jeje Oh Que pesado Rojo Cartus Fragmento De titanita Muy bien Ya hemos limpiado Esto Y podríamos ir ya Por Podríamos ir ya Por el A por el brother Este Pero Pero no lo vamos a hacer Vamos a consumir No 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 Es que este es el anillo Que nos interesa Este es el anillo Que nos interesa Venga Venga Vamos a ver Si podemos cogerlo Sin montar Sin que se nos caiga Todo encima Perfecto 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 Venga Santuario Gastamos Gastamos Las Las Almas Y nos vamos A bajar abajo Donde vamos ya A pillar Todo lo que queremos pillar Venga No se que quiero subir Supongo que esto A las alturas A las que estamos Vale Catacumbas de cartus Allá vamos 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 No falla. Bien, que no venga la rata grande, que la tía te hunde el puente, macho. Es impresionante. Venga, vamos. Voy a ir a la hoguera, no voy a intentar matar al bicho, aviso. A ver si no me mata él, claro. Ya lo mataré fuera de stream porque quiero hacer cosas más... El fragmento grande sí que lo cojo, pero qué velocidad lleva ese tío. Estos son los que me venían persiguiendo, no os preocupéis. Continuamos, va. No, no he hablado con Henry, pero aún no hace falta hablar con Henry, no os preocupéis. Bueno, y ahora sí que empieza el momento en el que hay que... Vale. Ya no me da. Ahora tengo que coger a aquel. Ay, 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 ay. Vale, objetivo cumplido y ahora... A la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. Y ahora sí que voy a ir a la cueva. nos interesa ésta no me fastidies no 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 me lo puedo creer tío vaya mierda de arma vaya mierda de arma no me lo puedo creer tío vale no hemos cogido la que teníamos que coger os habéis quedado ¿no? con la jugada no hemos cogido la que teníamos que coger no me lo puedo creer vamos a matar al gusano vamos a abrir la última hoguera y después pues iremos a subir a más 5 no a más 6 perdón y ya es que esto es lo que me fastidia porque es que ahora tendríamos que que ya poder ir a más 7 bueno hay que amasar 20.000 porque necesito comprar una bomba roja una bomba negra he tirado antes he usado todas las bombas negras para que nos entendamos vale he usado todas las bombas negras y eso hace que tengamos que que hacer la historia de la llave de 20.000 a la llave de 20.000 ¡Ae, ae! ¡Dispara, dispara! Bueno, para el que... ¡Uy, mierda! No estaba bien colocado. Para el que no lo sepa... Aquí no te dan. A ver. Y las flechas se cargan al bicho. No le da. ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí! Bien, ahí le ha dado un poquito más. Ya casi nos lo hemos cargado. Le falta un toque, pero se resiste. Ya está, ya. Perfecto. Bueno, aquí tenemos varias cosas. Las vamos a coger ahora. Pero primero... Primero el más seis. Aquí tenemos otro fragmento de ceniza y otro fragmento de estus. Y esas son las dos cosas que básicamente me gustaría coger. El resto no me importan tanto, la verdad. Y los otros hablando de pipas. No quiero gastar las almas porque las necesito. Reforzar arma. Vale, ya la tenemos a más seis. Y ahora dime que tengo cuatro mil aquí, por favor. Vale. Que sí, hijo, que sí. Vale. Sí, estaremos atentos. Y ahora vamos a hacer la de la torre. Porque la tenemos que hacer, o sea... Vale, perfecto, perfecto. Los mazapanes, sí, hombre. ¿Cuánto lleva el run? Llevo desde... Bueno, este es segundo capítulo, pero llevo... Desde las diez y media, más o menos. Once y media, doce y media... Hoy haremos otra vez tres horas como ayer. Me imagino. Voy a hacer la historia de parches para conseguir una bomba negra. Y poder conseguir una de las... De los trozos para subir a más siete. Yo, al final, nos hemos entretenido un poco. Pero yo quería hoy acabar el run matando a... Y no va a poder ser. Matando a esta, a la bailarina. Empezaremos el siguiente run... Matando a la bailarina. Hoy vamos a acabar con Volnir, si Dios quiere. Y con... Y con este, ¿cómo se llama? Con el demonio este y ya está. Acabamos Kartus y que le den. Que le den muchito. Sí, hay que ir otra vez al lago ardiente, efectivamente. Pero bueno, ahora ya está muerto el pesado ese y ya no nos va a molestar. Porque justo cuando la tenía huevo, el tío me ha metido una leche. Y es el que me ha fastidiado toda el... La segunda suele ser bastante temperamental. La primera se la mata fácil. La segunda, como se abre hacia el lago este... Pues no te creas que es tan fácil. Bueno, Majetón. Vámonos. Ah, también maté. ¿Y sabéis cómo lo maté? Lo maté al tío de la Uchi y lo maté a flechas. Si subes desde arriba, rodeando como si fueras a matar al de cristal... Te quedas al lado de él y le puedes tirar flechas. Y lo matas muy fácil. Desde ahí, ¿ves? Estás en ese techo, el tío aquí vacilándote. Bueno, tú vacilándole a él en realidad. Y es muy gracioso porque le matas muy rápido a flechas. Ya lo tenemos aquí, venga. Vamos. Muy bien, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya vamos. Ya está bien. Si estoy un poco más tranquilo es porque al final... Tengo compañía y no... Bueno, no hace falta explicarlo. Que no puedo hablar muy alto hoy. Trozo, venga. Ya lo tenemos. Por Dios. Prueba conseguida. Prueba conseguida. Y ahora viene la segunda prueba conseguida. ¿Qué vamos a hacer? No sé desde qué hoguera ir. Ruinas de los demonios. Pues tendrá que ser desde esta porque he visto lo visto. Bueno, ya tenemos las cenizas de cartus entregadas. Podemos comprar ya cartus. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En el boss ese... Demoníaco. Me voy a ir con más seis a esto. Que le por saco. Total de perdidos al río. No os preocupéis. ¡Qué perro es! Todo el rato la misma la está haciendo, ¿eh? Joder. No veo nada. Casi prefiero esta fase. ¿Qué queréis que os diga? Me he equivocado. Me he equivocado. Creía que iba a hacer las... Se me están olvidando las cosas ya, ¿eh? Me está haciendo el peor a Renji. El peor. Ahora, ahora. Venga, chavalote. ¡No! Nada, me ha hecho el combo. Imposible. Me ha hecho el combo. Y yo le hago poco daño. La gente que no sé... Este no se... Este no tiene hemorragia. Si no tienen hemorragia, vas justillo. Pero bueno, que no pasa nada. Vamos. Vamos a por él. Ya habéis visto que no le hago mucho daño. Vamos. Vamos. Madre mía, sal de ahí. ¡Sal de ahí! Voy a probar una cosa. Porque ya total no me queda de esto. Voy a probar esto. Pero poco daño, poco daño. Y me está dando y poco daño. Poco dañito a pesar de tenerlas a 6. Hasta que no consigamos imbuir. Poco dañito. Ya me la he intentado hacer. En toda la boca. Pero quita de ahí. Quita de ahí. Joder. Madre mía, madre mía. Nada. Estaba huyendo de él dos horas antes. Y otra vez huyendo de él. Y da igual. Te pega. Nada. Y si le coges por delante, tampoco te da la opción. Bueno. Señores, igual lo dejamos, ¿eh? Porque estoy un poco cansado. Y esto no es normal. Esto no es normal. Esto no es normal. Y no sé qué pasa hoy. Voy a intentarlo una vez más solo. Pero ya estoy un poco cansado. Y nos veremos la semana que viene. No sé qué demonios pasa hoy con esto. Voy a intentarlo así. Y hay una explicación. Se controla mejor el golpe. Porque si no, en el combo te quedas demasiado tiempo... Es tan o nämo. Y no se lo hancido. Y es tan o Ralph. S... Y es así. Y es tan o thema. No, hombre, no ¿Sabéis qué está pasando? Que controlo mucho mejor el timing ¡No! No lo he visto, tío No lo he visto Vale, vale, ahí lo estaba pillando No 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 Venga Que viene el anillo No veo nada, tíos Me está tirando Madre mía Y me ha dado aún así Y ahora que le puedo atacar Me estoy levantando ¡Qué asco! 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 Ah, no me has pillado esta vez Eh, ahora sí No, 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 la explosión me matará Ahora sí Esto ha sido peor que nivel 1 Peor que nivel 1 Con un tío que no se... Vamos a intentar una en Volnir y ya acabo Lo que no he podido acabar hoy, está claro Es el... Lo que no he podido acabar es lo otro Volnir me imagino Si no recuerdo mal de otros builds de hemorragia Volnir no... Tampoco se... Estoy... Claro que estoy bajo de destreza Pero es que es así el build Es que ese es el problema Aquí hasta que no chete con suerte la gema 23 de destreza Tampoco voy tan mal Tampoco voy tan mal Pero es que no hace mucho esto de daño 186 hago de daño, fíjate tú Ya sabía yo que al principio íbamos a ir bien Pero luego va a haber un momento en el que íbamos a estar peor Eso ya lo sabía yo Y lo he hecho a una mano y lo he hecho bien Y lo tenía que haber hecho desde el principio El problema de este... De este... De los ataques de este tío Es que son muy rápidos Y te pilla Haciendo Esto Y te pilla haciendo esto Y aunque veas que te va a atacar no podías hacer nada Y cuando me lo he pasado a la mano Un golpe es un golpe y ya está Y entonces tenía yo opción de esquivar Por eso Es que a dos manos imposible Imposible, ya os digo Y ahora viene la duda de a ver cómo hacemos esto con el otro Bueno, en fin Pues vamos para allá Pero... A ver Voy a intentarlo una vez solo, eh Porque estoy cansado, la verdad Venga Sí, la bichita de titanita y todo eso lo cojo ya No os preocupéis Esto ha sido un... Un fin de semana un poco especial No consigo... Siempre me atasco Nunca lo consigo Da igual Venga, vamos ahí Pues es que estas cacharras hacen poquito daño Muy poquito daño Y si... Y toda su... Todo se basa en que hagas hemorragia Si el boss no hace hemorragia Pues estás jodido Porque le tienes que dar mil veces Que es lo que me ha pasado ahí Pero mil veces le tienes que dar Sí, pero ahí siempre ataca con la esto y te mata No, 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 no No, no, no Va a escupir la mierda, ¿no? No, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué va a caer? No, no, hoy no es el día. Bueno, lo siento, estoy, ya os digo, estoy muy cansado, lo siento, pero nos vemos el próximo día con las pilas recargadas, ¿eh? Gracias a todos por haber estado ahí, pero bueno, ¿me mató con el cuerpo? Vale, vale. Yo creo que no ha sido la niebla, por eso lo he preguntado. Yo creo que no ha sido la niebla, creo que ha sido él, porque si te colocas ahí detrás la niebla no te afecta, si estás justo debajo, pero el tío, claro, te arriesgas a que el tío decida caerte encima o tirar para arriba y entonces te aplasta. Pero bueno, chicos, no pasa nada, nos vemos en la siguiente, venga. Hasta luego.